Música Que pasa chicos como ustedes estamos en minecraft la serie ultra hardcore Episodio numero 5, si 5 Ya que no apostáis ninguno por que sobreviva Llevamos 5 Pues ala, seguimos Vale si Habíamos bajado por aquí, a ver si lo recuerdo un poquito Aquí me había hecho yo Caquita por todos lados Me perseguía mucha gente Y estoy realmente mal de vida Así que nuestra misión era buscar oro No vale, ya tenía oro Vámonos Si, si, si Lo que teníamos que hacer era ir para arriba A ver, espérate que no digo nada Necesito o ir si o si Vale, o sea que Vale, está todo Vale Si, teníamos que ir para arriba para Que me caiga un puto creeper en la cabeza O un arquero Porque se oye que hay un arquero Vale, así que Vale Tenemos que subir por otro lado Porque tengo oro Y obviamente me voy para arriba A hacerme una manzana de oro Así que vamos a subir por aquí mismo Y ya está Antes de subir Me voy a hacer un pico Que este está reventado ya Así que venga, rápido Rapidísimo Es que tengo mucha mierda ya en el inventario Tío Pero mucha, mucha Espada, la espada va bien Vale Tú fíjate lo que te ha dado en hacer el pico ¿Sabes? Para que me hubiera venido un bicho Y a tomar por saco ¿Sabes? Pero bueno Da igual Porque tengo una flor Una peonia, tío Desde que cambiaron las flores El mundo Ya no ha vuelto a ser igual Hostia, como estamos hoy Vale, pues vámonos para arriba Voy a ver si me hago la manzana Para que me cure dos corazones Y ya está Hostia, tío Joder Es que no voy a poder ir para arriba Agustamente Es que no, tío Aquí me cae un creeper Y me hace padre, ¿sabes? Joder, ¿qué hago? Por ahí hay gente Así que no Bueno, no es que haya gente O sea, que es que Está abierto Lo que puedo hacer es Tirar un poquito para allá Y subir Porque la pared estaba Más o menos ya Donde estaba subiendo Así que voy a tirar Un poquito para acá Y ya está Ya así subimos Sin preocupaciones, ¿vale? Joder Hola Me cago en todo, tío Vale, voy a tirar para acá Es que Hasta que no me recupere la vida Bueno, la vida Dos corazones que voy a recuperar No voy a ir a gusto Así que Y espérate que ahora será de noche ¿No? Como siempre Así que Ponte ahí mejor Vale Que me mario Vale, ahí A ver si consigo subir ya Tío, ¿en qué capas? Estoy F3 F3, coño La 26 Bueno Hostia Me ha asustado de la vez Porque se me ha roto el pico, tío Vale, sigamos No sé qué día estaremos Creo que estamos a jueves El caso es que la semana que viene El día 31 Bueno, no sé si es el día 31 Ya la semana que viene Empiezo un curso Seguramente De De informática Vale Será por las tardes Así que Lo dije ya en el episodio de Aventures Múltiples anterior Si no recuerdo mal Porque justo Claro, a ver Lo grabé antes de ayer En mi mundo Vale No no es vuestro Vale Esto está grabado hace una semana Casi dos A ver que oiga Vale Lo grabé antes de ayer en mi mundo Luego ayer Me llamaron para una entrevista Una tontería Porque De ese curso Vale Y ya me dijeron que Seguramente empiezo el 31 Fijo Vale Que la plaza la tengo ya Pillada Así que va a ser por las tardes Vale De seguridad informática Son 600 horas de curso Y gratis O sea que es que está de puta madre Me dan un curso De no sé qué De nivel 3 Vaya Super Saiyan Nivel 3 Y va a estar muy bien Y voy a tener las mañanas Para grabar Para estudiar también Obviamente Vale Así que Voy a tener El mismo tiempo prácticamente Que El que dispongo ahora Vale Así que Va a estar bien Obviamente La serie secundaria Como las que suelo hacer Vale vale Es de día Es de día Vámonos Ahora muero ahogado Sabes Bueno es de día Pero ojo Vale no 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 Porque se está haciendo de noche Me ha quitado todas las antorchas La cabrona del agua Tío Y esto puede ser muy peligroso Así que vamos a ponerlas todas Vale Nos encontramos ante un gran problema Se está haciendo de noche Como habéis visto Estaba bajando el sol No sé si os habéis fijado Y yo me he propuesto No dormir Así que No puedo dormir Obviamente Así que me toca esperar No digo Es imposible Que se haya generado Aquí Bueno si esto está bien Iluminado No tiene por qué salirme Nada Tío Vale Vamos a hacer aquí una cosita Y eso vale Que voy a tener el mismo tiempo Y ya está Y va a ser mejor para mí Porque voy a tener más Cultura informática De la que ya tengo Así que Me viene muy bien Sí Yo soy informático Aunque no lo parezca Me guardo mi Mi sabiduría Para mí mismo Pues como es de noche Y la noche dura Si no La han cambiado Siete O ocho minutos Será creo Pues vamos a estar Hasta el minuto quince Buscando oro Yo lo veo bien A ver Espérate ¿Qué iba a hacer yo? Espérate Es que Necesito tirar cosas Porque si encuentro Cosas Pues necesito Tener hueco Pero es que No sé qué tirar Tío Así que sigamos A ver Estoy oyendo lava Bueno y eso Que el horario Pues si os interesa Si no pues nada Es de Tres a nueve Vale Es el sol Vale Yo vivo cerca de sol A veinte minutos O sea en Madrid O sea que es que Es pillarme la Renzo Y fuera O sea es que Llego muy rápido Me viene de puta madre No sé que parte de sol Vale Porque sol no es que sea Un piso Vale Eso es una calle Una calle Un pedazo De calle Muy grande Adiós Joder Me ha jodido Que sala de día O sea de noche Tío Porque ahora ya cambia todo ¿Vale? Porque yo ya tenía pensado Bueno no lo tenía pensado Porque no me acordaba Pero más o menos Digo pues nada Me voy a por la manzana de oro Y fuera Pero no Tenía que ser de noche Y eso Ya está Son De esas 590 horas Creo que era Bueno no sé Más de la mitad de teoría ¿Vale? Y luego ya prácticas Con un 30% de posibilidades De que me contraten No cuento con ello Por cómo está el asunto ¿Vale? Pero bueno Me han puesto los dientes largos Incluso diciéndome Lo que iba a ganar Al año O sea que No sé El curso está de puta madre Porque es gratis O sea que Y son 600 horas Que no vais a encontrar Un curso De 600 horas gratis Al menos es raro Que lo encontréis ¿Vale? Así que Me ha venido de puta madre Por haber estudiado Donde estudié El módulo medio de informática ¿Sabes? Que si no No me sale Es una escuela De prestigio Ojito Vale a ver Estamos hablando aquí De gilipolleces Y esto está Muy feo Esto está muy feo Porque por aquí No es bueno ir A ver si adivináis Por qué No es bueno ir Sabéis ¿no? Ya lo habéis adivinado Es fácil adivinar Pues vale Vamos a prepararnos El camino En el minuto 15 Tiro para arriba ¿vale? Porque ya se habrá hecho De día otra vez Lo bueno es que estoy Lejos de la superficie Así que Se despaunearán Los bichos Pues os espero Vamos a alumbrarse A ver Vale Por aquí me puede caer Cualquier cosa Ahí No llego todavía Tranquilos que tengo El sifra apretado ¿Vale? No estoy aquí Sin el sifra Sin apretar Esto es Demasiado hondo Tío La prueba de fuego Es que ¿Por qué no Tengo un cubo de agua Tío? Con agua Para quitar Todo esto Acaso es que se oye Agua también A ver sifra Oye Tan difícil es encontrar En esta semilla Tío En serio Porque vamos He encontrado ¿Cuántos han sido? 16 o algo así ¿No? Y no es que haya estado Poco tiempo en las cuevas Que he estado todo el rato Hostia Pero bueno Como se me genere Un arquero por aquí O un creeper Me muero tío Hombre la luz está bien Siento ir con el Este pulsado ¿Vale? Pero Lo que hay Voy a dejar Esto así Porque al menos así Esto alumbra también Al menos eso creo La lava alumbra Mira ahí hay agua Primero voy a tapar aquí Esto no lo recomiendo Y menos Si os proponéis algo Hacer algo así ¿Vale? Pero vamos Ni para atrás Estaba viendo lo que hay ahí Cosa que hago mal Porque me quedo puesto aquí Como un tonto Hostia que me quedo así Encima voy lentísimo Tío Vale Vale Ahora tenemos que tener cuidado De que no nos venga nadie Por ahí Uy Ya ves A ver Voy a poner esto aquí Vale Me tenía que dar la vuelta Por si acaso Menos mal que tenía Piedra de sobra ¿Sabes? Porque si no Vale Ya no me caigo tío Vale Ahora A iluminar Y ya está Ya nos hemos hecho el camino Y si La lava ilumina Perfecto Pues ya no tengo que poner antorchas Vale Pues vamos a seguir Para adelante Yo que sé Quedan Un par de minutos nada más No era mi intención Que vierais otro Episodio Me he tenido que callar Lo siento Eh Minando vale Pero bueno Lo que hay Si quiero sobrevivir Necesito energía ¿Vale? Así que no puedo salir A buscar manzanas de noche ¿Vale? Es un poquito Como decir Venga a matarme ¿Sabes? ¿No? Así que esto es lo que hay A ver Antorchas Antorchas Tengo carbón Sí bueno Y encima estoy pisando Más carbón ¿Sabes? Pero bueno Palos 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 con eso Vale A ver Ponte coño Que lento Cuando quieres ir rápido Siempre vas lento Tío Vale Voy a coger Carbón Porque no es que tenga Aquí en abundancia ¿Sabes? Así que lo voy a coger Y ya está Vale ¿Cuánto tengo? Con eso voy tirando Al momento Vamos a coger este Y ya está Vamos a poner aquí Por si acaso Y seguimos buscando Oro Me cago en el oro No tenía que buscar Tanto oro Desde un mundo Que me hice Que me propuse Hacermelo Es que nunca Algo como se llama El faro ese Que te da O sea Cuando matas a Wither Que te da una estrella Te puedes hacer Como un faro ¿No? Antes se llamaba Faro mágico O sea Que es un faro Y para ciclarla O sea Eso sirve para ciclarte Tú ¿Vale? Te da velocidad Salto y cosas De esas Solo si haces una Como un altar ¿No? Por decirlo así Me propuse hacerlo De oro ¿Y qué horas? A ver No había manera De acabar eso Vamos Que si encuentro Ahora mismo Otros 8 de oro Molaría Vale Dentro de 2 minutos Tiro para arriba ¿Vale? Que ya llevamos 13 Así que Buah Mira diamante Vale Pues lo voy a coger Porque eso también Me viene de puta madre ¿Sabéis? ¿No? A ver ¡No! Uy Vale, vale Vale, 7 Bueno Al menos 1 Pues No he contado Con que pudiera haber Lava abajo Cosa que he hecho mal Pero bueno He estado viendo Una cosa de Vale Sigamos Ya se me ha roto El pico Que me acabo de hacer Tío En serio ¿Cómo no? Han quitado durabilidad A los picos ¿O qué? Formaría uno de diamante Pero es que me quiero guardar Lo poco que tengo Para una armadura Tío Otra cosa Igual He encontrado menos diamante Que Que nada Macho La verdad es que No sé exactamente En qué capa Saldrá El oro Con más facilidad ¿Sabes? Pero bueno Vamos para arriba ya Bueno Me voy a hacer un pico De piedra Aunque sea para subir Y llamaré Otro tío Es que si no Las setas no las quiero Para nada Tío A ver Aquí Sabía que tenía ahí Sueltos unos pocos Vale Pues Me llevo esto Bueno si no me cabe No Pues la dejo ahí Cuando se me rompa este Vuelvo a por ella ¡Hala! Vamos para arriba Fue ahora hasta que suba No me voy a morir ¿Sabes? ¡Hala! Estoy yendo lava Por donde estaba picando Así que Cuidado Porque como me caiga De lava encima Sería una muerte Muy tonta Con lo que me ha pasado Ya de los esqueletos Las brujas Y demás Tío Así que Espero que no me pase Buf Vale venga Vamos 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 Joder La 18 todavía Madre mía Y tengo que subir Pues ya ves Lo que tengo que subir Tío Cueva no Vale Vamos a hacerlo rápido ¡Mira! Oro No tío No No me hagas esto Que me quitan la luz Hijo de puta Agua de miel Tío Vale Ya está iluminado Vale Voy a coger esa Ahí Vale Venga Vamos Buf Vale Ese oro Lo tengo que coger Si o si Joder Sabéis que pasa Que ahora Va a entrar más agua ¿No? Obviamente Vale A ver Primero luz ¿Me ha quitado Alguna antorcha? No No Vale Perfecto A ver ¿Cómo hacemos esto? O sea Si No Hostia Tío Es un Rabete No me voy a arriesgar Tío A coger ese oro Pero es que lo necesito Lo necesito Vamos Vamos a prepararnos Un camino ¿Sabes? Porque es que No puedo dejarlo pasar Así que vamos a ir por aquí así Yo creo que más o menos hasta No Para arriba Tengo que verlo ya Ahí está Vale Muy bien Vale Necesito ahora un pico de De hierro para cogerlo Claro Y vale Si Tengo hierro Perfecto Pues mira Al menos me ha servido Para tener más oro Voy a cogerlo Y tiro para arriba Siento ahí con el F3 pulsado Vale Pero es lo que hay Necesito ver Las cosas Vale A ver Vamos a hacer algo muy inteligente Que está para ahí Y ahí Y ahí también Y ahí vamos a poner Esto Para que no se me genere nada Y vamos a tirar Joder Me sobra ese de De hierro Tío Bueno Una de piedra Que tengo Bastante A ver Oro 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 Sí Bueno Solo había cuatro Pero oye Algo es algo Esto fuera Creo que las había tirado antes Y las he vuelto a coger ¿No? No entiendo No entiendo Vale Pues sigamos para arriba A ver A ver si consigo llegar Al menos ya me sobran Cuatro de oro Que ya es la mitad De otra manzana ¿No? Lo cual viene bien Esto yo creo que va a ser así Episodio hardcore Totalmente Que me quitan vida y demás Y episodio tranquilo Buscando recursos ¿No? Porque más o menos Estoy llevando así la serie Así que Sí porque en el tres Encontré oro Bueno en el uno Empecé En el dos me fundieron En el tres busqué oro En el cuatro me fundieron Y en este cinco Pues más oro Que no ha sido En realidad culpa mía Porque yo lo que quería Era salir Pero bueno Como se ha hecho de noche No era posible Así que vámonos Y ya está Voy a gastar el de piedra Ya tío Ya que lo tengo Y voy a coger esto Porque me queda poco de hierro Tengo que quemar más Pero Siempre es bueno llevar ¿No? Y si lo encuentro así Bueno en el episodio Se va a alargar un poquito Porque Quiero curarme Antes de cortar ¿Vale? Porque sí Así que Durará unos veinticinco Por ahí Pero no pasa nada Bueno Al menos he sobrevivido Otro De momento Vale Perfecto Desde aquí Vale Aquí no pasa todavía Vamos Rompete Con el agua Tarda más Vale Voy a iluminar esto Bueno Directamente lo tapo Ahora y fuera Vámonos Sí La luz del día Hostia Tengo que comer Ahora hay una horda De creepers Esperándome ¿Sabes? Aunque sea de día Da igual Y me revientan la cabeza Joder Estamos a mediodía Ya casi Hostia Pues sí que Sí que estoy hondo No 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 Vamos No Me puedo quitar Vida Así Buf Mira caballos Joder Todo en medio del agua ¿Y eso de ahí que es? Tío No sé Bueno Vamos a por manzanas Me hago una Y lo que pasa Ya me voy a llevar Unas cuantas Tío Que yo no sé Por qué yo no llevo Unas cuantas encima ¿Sabes? Que me vendría bien Para no tener que estar Subiendo y bajando Pero bueno Así que vamos a por ello Joder No tiene No hay ni un puto árbol ¿Sabes? Todo esto Mira ahí hay una antorcha Tío Estoy en el principio De cuando empecé ¿En serio? ¿Os acordáis que me alejé Un montonazo ¿No? Pues mirad Estoy otra vez en el principio Parece Ni aposta Tío Pero bueno Es lo que hay Espero que no haya Ningún arquero Por ahí escondido Entre los árboles Aunque si no Vas a ser un putadón Vamos A la manzanas Tardaría menos Si lo cortara entero El árbol Aunque sea ese de ahí Pero bueno Vamos Manzanas Manzanas Lo difícil es que te den Una manzana En esta vida Tío Vamos Hombre Vale Estaba escuchando algo raro Tío Verás tú Como se spawneó Una bruja O algo ¿Sabes? Me revienta Vamos Hombre Una manzana Por dios Ahora no me da Ninguna ¿Sabes? Pues nada Yo no sé Si habrá Alguna forma Que haya más posibilidades De que te den una Pero yo siempre he usado Oh Sí señor Siempre he usado Esta Eh Joder Esto Puto De oro Tío O sea de hierro Vale Pues me voy a hacer Esto Sí porque ya llevo 23 Así que nada Lo voy a hacer aquí Eh Vale ¿Qué dices? Fuera Manzanita de oro Recuperamos vida Voy a estar igual Que la otra vez Que me recuperé ¿Sabes? Pero bueno Cuatro y medio ¿No? Bueno Algo es algo Algo es algo Bueno pues Nada Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Me lo voy a jugar Porque me he propuesto Matar al dragón Y para ello necesito Ojos de Enderman ¿Vale? Así que tenemos que matar a Enderman Pero bueno No me van a matar seguramente Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!